Mi madre, porque al final es la que me ha enseñado los valores que tengo hoy en día y gracias a ella estoy donde estoy y pues cada día un pasito más y siempre de su lado. Teresa Mortela, porque al final nuestro referente en el piragüismo y pues es una mujer que inspira, que transporta unos valores que al final nos sirven a todas las deportistas y sobre todo para nuestro deporte, como para cualquier mujer que quiera llegar a seis Juegos Olímpicos. Que trabajen, que luchen, que el deporte es sufrimiento pero también es diversión, que hay tiempo para todo, que de verdad que el deporte es vida. Le queda un largo y bonito camino por delante que puede que algún día cumpla su sueño pero que sobre todo que luche por ello, que disfrute del camino y que al final, si quieres algo y luchas fuerte por él, lo puedes conseguir. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!